Nunca empezaste el secundario, tenés más de 18 años, necesitás ese título para después empezar tu formación laboral y tener la oportunidad, por qué no, de un trabajo. Esta es la alternativa que te da el Ministerio de Educación de la provincia y hoy es el último día, al menos era lo que se había anunciado para inscribirse en este secundario virtual y con los detalles está Luciana Lu. Es correcto, estamos aquí en el Ministerio de Educación para hablar justamente con la secretaria de esta cartera, Carolina Piedra Buena, y conocer los detalles en este último día de inscripción para el secundario virtual. Gracias por recibirme. No, gracias a ustedes, muy buena mañana. Como recién se mencionaba, esta es una escuela que recupera el Ministerio de Educación, la Escuela 1330, que hasta el 2019 se había abierto las puertas para que los estudiantes que podían terminar su secundario o empezarlo, como recién se mencionaba, porque fue una experiencia que buscaba aquellos alumnos que no habían podido terminar su secundario. Hoy vuelve a ser en la provincia de Santa Fe la posibilidad para muchos alumnos que hoy, o estudiantes, jóvenes y adultos que pueden terminar su secundario, contar con un título, poder seguir una carrera superior, sea en la universidad o en un terciario, o también para el mundo del trabajo. Nosotros recalcamos la importancia de este nivel secundario, en donde estamos trabajando muy arduamente, no solo para aquellos que no pudieron acceder a una instancia del nivel secundario, sino aquellos que hoy están dentro del secundario y necesitan un acompañamiento de todo el sistema educativo para terminarlo. Esta es una experiencia semipresencial, en donde el 90% se puede cursar desde la virtualidad y hay un 10% que es territorial, los espacios territoriales están en todo el territorio, dura tres años, son dos modalidades, porque tenemos que recordar que esta escuela había perdido incluso la validez de sus títulos, así que desde que asumimos en la gestión, junto con el Ministro José Goiti, lo primero que hicimos es gestionar antenación, recuperar la validez de sus títulos, lo pudimos hacer en dos, que son las orientaciones de agro y ambiente y de economía y administración, que son las dos ofertas educativas que tienen, y que en tres años, es la modalidad semipresencial, pueden cursar su secundaria, empiezan sí desde primer año. Este no es un programa de finalización de estudios, sino que es una escuela que es semipresencial, pueden inscribirse cualquier estudiante o cualquier persona que no haya hecho este nivel secundario en toda la provincia de Santa Fe. Hoy estamos hablando de que es el último día de inscripción, así que no hay ninguna posibilidad, obviamente, de que se extienda, ¿tienen algún número de cuántas personas se han inscripto en esta oportunidad? Lo primero que hicimos nosotros es trabajar sobre aquellas personas que en los últimos años habían confiado en la posibilidad de inscribirse, y durante estos cuatro años no se los habilitó a hacerlo, así que llamamos uno por uno para ver cuáles eran las intenciones de aquellas personas que habían llevado su documentación y que tenían la expectativa de poder cursar en este secundario virtual, y a partir de eso, nosotros trabajar en una inscripción al público en general, a toda aquella persona que realmente desee, y nosotros agradecemos a los medios de comunicación por la posibilidad de difundir que en la provincia de Santa Fe hay una experiencia que es muy buena, que es una experiencia semipresencial, que permite cumplir no solo con los sueños, sino con poder desde el Estado garantizar una educación en el nivel secundario. Bueno, Carolina nos escucha. Sí, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, y a propósito de esto, de brindar herramientas, no solo estamos hablando del secundario virtual, que todavía hoy hay tiempo de inscribirse, es el último día, sino también del Plan Fines y el programa Quedate, que son dos alternativas también, dos instancias que estamos en las últimas horas de inscripción, y que son fundamentales para aquellos que hoy están cursando o deben materias, ¿no? ¿Eso también forma parte de esta estrategia? Exactamente. Son dos estrategias diferenciadas. El Plan Fines tiene aquellos estudiantes que cursaron quinto año, pero que adeudan materias. Como para que tengamos un contexto de la situación que vive la provincia de Santa Fe, en el 2023 más de 12.000 estudiantes terminaron su secundario y adeudan materias. Es decir, en ese informe que presentábamos con el ministro José Goiti a principio de años, y que tenía que ver con un diagnóstico, sobre todo de la situación de crisis o de alarma, en donde más del 50% de los estudiantes en la provincia adeudan materias, es que tomamos la definición de recuperar este Plan Fines, que permite que en 60 distintas localidades de la provincia de Santa Fe, los estudiantes puedan ir a terminar sus estudios. La condición es haber terminado de cursar su quinto año de la escuela secundaria o haber cursado en un EMPA y adeudar materias. En cambio, el otro programa, que le denominamos Quedate, es un gran desafío para este ministerio porque es un acompañamiento tutorial que tiene dos instancias o dos modalidades. Una es virtual, que son las tutorías que cada uno de los estudiantes puede hacer desde su casa, desde la escuela, desde los espacios que se fueron habilitando para acompañar en aquellos espacios curriculares que tengan pendientes de un periodo particular, siempre decimos, del 2020 al 2021-2022, que fueron los años de pandemia en donde la gran mayoría de los estudiantes adeuda no un espacio, sino seis hasta diez, hasta dos espacios en general, y creemos que es muy importante, sobre todo porque vemos este diagnóstico de que los estudiantes llegan a quinto, terminan y adeudan materias, que es importante el trayecto, cómo nosotros sostenemos esas trayectorias. Desde la gestión del Ministerio de Educación estamos abocados en cómo acompañar esos aprendizajes y hoy una tutoría, en este caso virtual, y las presenciales que se inician a partir de octubre, son ese sostén para los estudiantes, pero también un acompañamiento de todo el sistema educativo, los directores, los supervisores, los docentes, acompañando a los estudiantes que en un periodo particular de la Argentina, del mundo, no pudieron alcanzar esos conocimientos mínimos y hoy tenemos que acompañarlos para que lleguen de la mejor forma a las mesas de exámenes. Excelente, entonces ya está todo dicho en cuanto a las opciones, las alternativas que hay. El título dice, no hay excusas. Para terminar la secundaria me parece que ese es el mensaje hoy y esperamos que la gente que quiera obtener más información a través de la página web de la provincia o en las redes sociales del Ministerio de Educación obtenga eso y se sume a cualquiera de estas iniciativas. Gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a ustedes y como decimos siempre, esto tiene que ver con el futuro de los estudiantes. Tenemos que acompañarlos. Cada familia puede también entrar en la libreta digital, en la libreta de cada estudiante, ver qué espacios se adeudan y acompañarlos a estos estudiantes, a que terminen en tiempo, a que terminen en forma y aquel que nunca lo pudo hacer, hoy también hay una oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Lu. Exactamente, ¿no? Hablábamos de este secundario virtual, así que recuerden que hoy es el último día justamente para inscribirse. Hasta luego. Gracias a ustedes.